Estamos de regreso y bueno, hablábamos hace rato de San Luis de la Paz y no es precisamente ya San Luis de la Paz. Ayer hubo una verdadera batalla con armas de fuego de alto poder, incluso hay quien dice que se utilizaron hasta granadas. Bueno, eso está por comprobarse, pero mejor vamos con Ernesto Méndez a que nos platique cómo fue la noche de terror que vivió ayer una parte importante del municipio de San Luis de la Paz. Ernesto. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Platícame cómo estuvo esta balacera intensa, no sabíamos qué pasaba, tú mismo ayer no sabías qué pasaba, pero la gente estaba posteando en redes sociales con una gran preocupación, ¿no? Sí, Arnoldo, ayer a partir de las 23 horas, más o menos, con 50 minutos reportan a Ciudad Pública una cometa sospechosa en el fraccionamiento de dos plazas que está ubicado aquí en la periferia de la ciudad, pero no muy lejos, o sea, unos dos kilómetros máximo de la cabecera, acude una unidad de seguridad pública y al encontrarse con el vehículo en mención, los ocupantes descienden y en el momento empiezan a atacar a balazos a los oficiales, Arnaldo. Esto se prolongó por el espacio de 20, 30 minutos e incluso nada, bueno, que los oficiales se quedaron sin municiones y isolando. A ver, los atacantes, los agresores de los policías usaban armas largas. Sí, AR-15, esa, Arnaldo. ¿Y los policías de qué momento disponían de sus pistolas nada más? Ya traían armas largas también. También. Y en un momento se quedan sin municiones y piden apoyo a la base, a sus compañeros para que los apoyaran. O sea, fue una verdadera batalla. ¿Cuántas balas se dispararon ahí, Ernesto? No, no mencionan cuántas, no se desconoce el número de casquillos percutidos. Sin embargo, se sabe que fue bastante largo el momento y al final llegó el comandante de la policía con el banco de armas para abastecer a sus compañeros que estaban ahí. Bueno, ¿y llegaron con oportunidad? Porque te quedas sin armas frente a estos delincuentes tan decididos, pues es todo un riesgo, ¿no? Te quedas sin balas, digo. Sí, se dice que quedaron 10 minutos, tardaron 10 minutos en llegar los refuerzos, entonces, digamos, no fue mucho, pero en un momento como este es decisivo la rapidez con que se actúe. Y abatieron a uno de ellos, aunque bueno, parece ser que... Abatieron a uno de ellos, Arnaldo, y otro más que de herido, el cual fue trasladado al hospital de esta ciudad. ¿Se usaron o no se usaron granadas, Ernesto? ¿Por qué la gente estaba tan preocupada? La gente reportaba estruendos de granadas, sin embargo, la autoridad no ha confirmado esta situación, solo se habla de disparos de fusil AR-15, Arnaldo, por ambos. ¿En el lugar donde se llevó a cabo el enfrentamiento está habitado? ¿Hay casas? Sí, Arnaldo, es una colonia familiar, es un fraccionamiento relativamente nuevo, son casitas de interés social, y subviven puras familias, de gente trabajadora, sobre todo que trabaja y labora en las fábricas, había niños, o sea... ¿Eran qué hora? ¿Eran como las 11 de la noche? Eran como las 11, 11.50 según el reporte, y al llegar nosotros estaban llenas las calles de gente, de vecinos, de niños, había una gran zozobra en los vecinos de la colonia, porque mencionan que nunca había ocurrido algo similar, ellos narraron que escucharon un carro frenarse, y de inmediato comenzaron los disparos, y ellos cuentan que corrieron a resguardarse debajo de las camas, del baño, donde pudieran estar a salvo de los disparos, Arnaldo. Bueno, pues difícil la situación. ¿Qué explicación da la policía? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Actúan en la localidad? ¿Vienen de afuera? ¿Estaban de paso? ¿Qué se sabe de esto, Ernesto? Mira, Arnaldo, la policía actúa como lo ha hecho últimamente en estos casos de delito de alto impacto, no dan información, nada, está cerrada, si le están diciendo que es en Guanajuato, donde va a dar, hay que recordar que hay mando único, y hay que mencionar que llevamos del viernes para acá, cinco personas fallecidas, algunos ejecutados, y en una balacera, y la policía, tanto el alcalde... ¿Del viernes de la semana pasada a hoy, que es jueves? Ajá. ¿En una semana cuánto va? ¿Cómo va el saldo fatal? Cinco fallecidos. ¿Aquí cuentas ya al delincuente, o presunto delincuente abatido ayer? Sí, claro, cuatro ejecutados, y el abatido ayer en el enfrentamiento, Arnaldo. Sin embargo, las autoridades municipales se niegan a hablar del tema, diciendo que no son ellos los sindicados, eludiendo su responsabilidad, Arnaldo. ¿Por qué no son los sindicados? ¿Ya están pensando también en entrarle al mando único y ceder la policía al Estado? Aquí ya tenemos mando único, en San Luis de la Paz ya hay mando único. Bueno, este mando único informal, que se ha venido funcionando de facto, donde desde la Secretaría de Seguridad del Estado se les nombra el director de policía, pero no la firma de un acuerdo como lo que está ocurriendo ya, validado por el ayuntamiento, está ocurriendo en Los Apaseos, está ocurriendo en Corona y Jerecuaro, está ocurriendo en Salamanca también, donde de hecho desaparecen las policías municipales. Sí, de hecho, aquí firmaron un convenio, pero fue un convenio fast track, fue muy, muy, muy rápido, sin nada de protocolo, vino el secretario de gobierno, entonces Salvador, y les digo que tenían que firmarlo, lo firman muy, muy rápido, de tal forma que no supieron qué hacer con el director de policía que ellos tenían, Marcos Venegas, e incluso lo siguen dejando, él sigue haciendo las funciones de su director operativo, con el sueldo de director que antes tenía, y el mando único que es Fernando Alcocer, el encargado, él recibió un sueldo por parte de las fuerzas del Estado, además de una bonificación por parte del municipio, para él y sus escuelas del país. Correcto. Mira, ahí estamos viendo las armas usadas por los delincuentes que se enfrentaron a la policía el día de ayer, son rifles de alto poder, quedaron ahí tirados, así están las cosas en San Luis de la Paz. Pero bueno, no fue lo único que ocurrió en la zona, Ernesto, estaremos atentos a lo que pasa en materia de seguridad, pero también la cuestión laboral fue importante. Sí, el día de ayer, de nueva cuenta, Armando, se volvió a hacer un conflicto laboral en la empresa Colgate Mission Hills en San José y Turbide, porque la empresa decide tomar represalias en contra de 46 trabajadores que participaron en el paro de labores del 24 de agosto de 25, acusándolos de atentar en contra de los intereses de la empresa, Armando. Esto generó a que la empresa se protegiera y contratara más elementos de seguridad para evitar cualquier tipo de paro. Sin embargo, los miembros de este sindicato, que se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Química y Orgánica de México, decidieron no llevar a paro a la empresa y se retiraron a sus oficinas en San José y Turbide a tomar decisiones sobre qué sea al respecto, Armando. ¿Continuará la pugna entre dos sindicatos por detener el contrato o con la expulsión y del cese, el despido de estos trabajadores, a menor el conflicto laboral, Ernesto? ¿Qué se espera? Los trabajadores preven que la empresa seguirá tomando represalias en contra de sus agremiados de este sindicato. Claramente ellos acusan a la Confederación Mexicana de Trabajadores, la CMS, de estar o no detrás de esta presión que la fábrica está haciendo en contra de sus agremiados, Armando. Ayer decidieron que van a hacer varias reuniones, donde acordarán qué hacer para evitar que la empresa siga despediendo a su gente, Armando. Ok, Ernesto. Muy bien. Pues seguimos atentos, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, Armando. ¿Hoy el día tranquilo? Hoy tranquilo, Armando, por el momento. Bueno. Gracias, Ernesto, por el enlace. Gracias, Armando.